rambi tita os amiga os señora es acabamos de grabar el vídeo de by 15 para el camino del oro y el diamante y ahora estaríamos abriendo los cofres de el torneo semana 7 estamos a sábado 16 de septiembre de 2023 conseguimos los hitos tenemos la far tenemos todo vale se ve no vamos a la ruleta antes que nada un sorteo obvio correo marco alguno leído continuamos vamos a elinear y vamos a abrir cajitas confirmar confirmamos 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 m10 50.gs está bien esa revolver está bueno hd r para el sniper GKS 35 tarjetitas de dorada 86 de aplateada Y acá tenemos 11 Max y Abril El esticle ese, ahora van a ver cuál es Este Este Suelen tener esta forma, es el OS Cycle Que dicen, que se Ah, no, no Ahí está Bueno, eso fue todo Nos vemos la semana que viene O en el próximo torneo Adiós Adiós Adiós